¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal Soy Tres, que estoy con Kibbe con Spurs Detrás de cámaras, Alfonsito Hoy vamos a competir en... ¿Cómo se llama esto? Balloon World Cup Pero este no es el World Cup, este es el Eurocopa Un torneo de barrio De países pequeños La Superliga Mónaco, Andorra Andorra Y San Marino Yo soy San Marino Y Alfonso lo sé El día 14 se celebra la Balloon World Cup Que organiza Ibai Así que lo tenéis que seguir sí o sí Nosotros vamos a intentar ver cómo se nos dará Si lo jugáramos nosotros, ¿vale? Hay una regla El balón no puede ir para abajo No puede salir despejado para abajo Estas reglas nos las hemos inventado nosotros El World Cup World Cup de Ibai Tendrá sus reglas Y obviamente no os lo perdáis porque va a estar guapísimo Pero aquí la única regla que hemos puesto es Tiene que estar todo dentro de... ¿De las dos líneas? Exacto, de las dos líneas La del área y la del final Si el balón vota fuera perdido Y si va para abajo también Vale, ¿y a cuánto es? Vale, lo que haremos es somos cuatro Tenemos dos semifinales de final Semis a tres Y final a cinco Entonces, para decidir quién, digamos, elige No haremos chocubecer Un globo cada uno El primero en hincharlo y atarlo Tamaño cabeza Tamaño que cabeza Vale, va Antes de empezar, dejad un buen like Si os gustó si no estáis Activad esa campanita Y ahora sí, va Dale Vale, en tres Dos Uno Ya está No, lo está atado Sí No, lo ha atado Pequeño, pequeño, pequeño Pequeño, pequeño El mío es el más grande Sí, sí, sí El tú de la forma El mío es el mío Vale, elige el segundo Yo elijo a Alfonso Que está dormidito Que se acaba de levantar de la sesta Yo no hubiera elegido a él Así que Entonces, empiezan Kiwi y Spursito Primera, semifinal Antes de ir con el vídeo de hoy Como muchísimos sabréis Tops es el primer patrocinador De esta casa De la casa Fabs Lo cual nos hace muchísima ilusión A los tres Porque es un producto A nosotros nos encanta, ¿no? La colección de la Champions De la temporada 2021-2022 Podemos encontrar packs Como por ejemplo El Mega Multipack Que es una barbaridad También tenemos las Mililatas Donde podemos encontrar Pues cartas de ediciones limitadas Y después las Mega Latas Aún más Top Así que ya sabéis Que lo podéis encontrar Aquí en el link de la descripción Como siempre Agradecer muchísimo a Tops Que confíe en la casa Fabs Y antes de empezar con el vídeo Me quiero abrir Un sobresito A ver qué me sale ¡Uuuu! Luka Modric Brillantito ¡Uuu! De Bruin Brillantito Vaya sobre, chaval Keylor Navas Nah, están Vais a decir que están trucados, ¿no? Lo sé Ya os conozco ya Vaya sobre, chaval Y por último Os quiero enseñar esto Mirad el diseño Personalizado Que nos han hecho la gente de Tops Va a haber pelea, ¿eh? Va a haber pelea Para ver quién se lo queda Towie Alfonsito Spursito Tresco Kiwi Nada más Ahora sí Vamos con el vídeo ¡Guau! ¡Ay, cierto! ¡Eh, eh, eh! Eso no hay lo más arriba, ¿eh? La tral es bueno, ¿eh? La tral es bueno, ¿eh? Pues ir más lateral, hacer más daño ¡Eh, qué bonito! ¡Uy! ¡Ay, qué bajadadita! ¡Eh! Punto para... Spursito ¡Go! ¡Ay, qué buena, Kiwi! ¡Ah! 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 ¡No! Esa cuanta hemos dicho a tres Se los retiene muy poco Esa adicta ¡Para, chico, chico! ¡ Alles! ¡Ah! ¡Qué shocker! ¡Ah! ¡Ay, qué se le va! ¡Ay, qué se le va! ¡No, no! ¡Uuu! ¡No! ¡No, no! ¡Tiena toda la Kiwi! ¡Ah! ¡Oh! 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 y muchas gracias a la gente top por los globos vale y empate en el marcador 3 a 3 y 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 20 y 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 2-0 2-0 es para Spurs y que buen cambio oh que bonita bar 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 si tocas linea es buena no habido linea juega la corta Alfonso que buena bola hoy 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 o freestyle o o o que bonito que punto más bonito que puntazo tío o o o o o o no o o yo creo que ha sido para abajo o o un palo un palo vale Que bien jugado Alfonso Oh como salva Uy como llego No Spursito Oh my gosh En el video de los chavales americanos eso era bueno Yo creo que ha sido mala Si le referí y dice mala es mala Como cual con la portería Como llego Que puntazo tío Sigue 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 Amarilla Amarilla No 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 le he colgado No 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 le he colgado Cuanto es? Match point Para abajo es Hombre Arby No puedes ir mucho más Se lo merece Ha sido para mi Un partidazo Y creo que hemos estado los dos muy bien Puntos muy bonitos eh Alfonso Antes del espectáculo Go Arby atento eh Empieza la final Que susto Oh No Oh Buena Buena Oh Buena Muy buena Yooo No 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 Eso ha salido suficientes, he querido hacer freestyle. ¿Todo uno? Buena. ¡Sentiro! ¡Ah! ¡Uff! ¡Sí! ¡Qué puncazo! ¡Dios mío! ¡Qué auténtico! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Que huye ahí! ¡No! ¡Arriba! No, no, ha sido como la suya. 2-2 ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Uh! ¡Qué puntato loco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Vamoooos! 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 ¡Oh! 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 ¡Ua! No he llegado por nada He visto asistirarse y digo Mierda, va a llegar Focadme aquí Bueno Bravo, entre los premios Kiwi Todos ustedes presentamos el campeón Del mundial de países pequeños Kiwi City Representando San Marino ¡Vamos! El vaticano para todos vosotros El papa, solo hay uno Nada más chicos, espero que lo hayáis pasado genial Como sabéis, tenéis el link de tops aquí de abajo Dejad un buen like si os gustáis Activad la campanita para no perderos ningún vídeo Y nos vemos en la próxima ¡Bravo!